Si Si, si, si Ya la perdí No la tengo conmigo Y no sé qué hacer Ya no vendrá Otra vez a mis brazos Como lo hice ayer Mi corazón Está desconsolado Desde que se fue Con cuanto más oscencia Que me hace sufrir Me duele el corazón Porque ya la perdí Mi corazón Está desconsolado Desde que se fue Con cuanto más oscencia Que me hace sufrir Me duele el corazón Porque ya la perdí No viene más Ya no está aquí No volverá No vendrá a mí Ahora yo Sufriendo estoy Porque yo sé Ya la perdí No viene más Ya no está aquí No volverá No vendrá a mí Ahora yo Sufriendo estoy Porque yo sé Porque yo sé Ya la perdí No viene más Ya no está aquí No volverá No vendrá a mí Ahora yo Sufriendo estoy Porque yo sé Ya la perdí No viene más Ya no está aquí No volverá No vendrá a mí Ahora yo Sufriendo estoy Porque yo sé Ya la perdí Video Barrosi Buena Randy Feliz cumpleaños Con él Con él Juancho Jiyoy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!